Venga, morid, 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 morid fuertemente Claro que os masacro, amigos, claro que os masacro Esto fuera, venga, venga, a tomar por culo, un problema menos, venga Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 Y aquí continuamos acompañando a Rico en este Just Cause 3 Y nos dirigimos exactamente a este punto que os voy a mostrar en el mapa Esperad que amplíe un poquito, vale, nos encontramos aquí Y tenemos que llegar hasta abajo, esta isla donde tenemos aquí marcado ya este punto En Sirocco Nord, una reacción terrible Resumen de la misión, Rico se ha ganado el amor de la gente y el odio de Di Ravelo El dictador ataca la ciudad de Costa del Porto, decidido a aplicar un castigo ejemplar a sus gentes Rico y Mario se apresuran a evitar que Di Ravelo lleve a cabo una matanza Así que, como digo, ya está puesto el marcador ahí Vamos a dirigirnos hacia esa zona y nos vemos en cuanto hayamos llegado allí Bien, pues estamos ya acercándonos a esa zona en cuestión He conseguido coger una lancha, teníamos opciones de ir planeando Podemos ir con el paracaídas desde la zona que tenemos detrás Desde ahí arriba, desde ese risco Pero bueno, he conseguido nadar un poquito y acercarme con el ancho a una lancha Esta que llevamos controlando ahora mismo Así que nada, nos acercamos a la zona Por fin, la verdad que el trayecto era largo Era largo Y por fin nos acercamos ya 600, 500 metros Siro con or Venga, vamos Engánchate, engánchate Vale, perfecto Perfecto Vale, ya está Ya hemos llegado Vale, ahora cuidadito Porque aquí puede que nos reciban con las manos abiertas Y las armas desenfundadas Así que con mucho cuidado Vale Vamos a liar la parda de nuevo Porque este es el fin del juego Liar la parda continuamente Y bueno, si habéis visto los vídeos anteriores Venga, a tomar por culo Este juego es liarla Liarla y punto No hay más, no hay más Solo hay que liarla Venga, cartel fuera Perfecto Hemos enfadado ya Con ayuda de nuestros amigos los rebeldes Hemos enfadado mucho a Di Ravelo Al líder de los malotes Y la verdad que Que no me extraña Porque es que le hemos causado muchos problemas Hemos tomado ya Tres posiciones En diferentes puntos del mapa Así que ese es el motivo de que esté mosqueado Vale, espera Vamos a coger esta Vale, ¿por dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mangurrianes Iniciando protocolo de búsqueda Encontrad al objetivo cuanto antes Venga ¿Dónde están? ¿Dónde están? Contacto hostil Unidades a estas coordenadas No los veo No veo a los malotes Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde estás? Uf, tira, 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 tira Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que morimos, que morimos Joder, rico la hostia Venga, tira, tira Muévete, muévete, muévete Muy bien ese KO Pero, joder De verdad, el control es A ver, no digo que sea malo Pero es que es curioso A más no poder Venga, uno menos Muere, tío Muere Venga, suéltate, rico Venga, morir Morir, morir, morir 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 fuertemente Claro que es masacro, amigos Claro que es masacro Esto fuera Venga Venga A tomar por culo Un problema menos Venga Unidades Encontrada al rebelde A seguirlo Venga, uno menos Venga, cuidadito Hay que moverse Hay que moverse Muévete, muévete, muévete Muévete Sube, sube Sube, sube, rico Sube, recuperate Recuperate Vale, bien, bien, bien Vale, ¿dónde están Nuestros amigos Los enemigos? Venga, granadazo Venga, ahí Venga, volad todos Por los aires Mangurrianes Venga, perfecto Recarga Vamos a cargarnos A todos que volvamos Venga, genial Genial, genial Vale Vamos a subir un poquito Más Venga, ahí Sí, señor Rico Ese es mi rico Y sabrosón ¿Dónde estáis? Hostias, hostias, hostias Hostias, un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero O un avión O algo muy gordo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¿Dónde está, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Se me escapó Se me escapó Se escapó, se escapó Ven aquí ¿Dónde está el dichoso helicóptero? ¡Da la cara! ¡Da la cara! Si tienes memores No me vais a encontrar Soy como una sombra En una cueva Coño ¿Dónde va este? ¡Venga, morid! ¿Dónde está el puto helicóptero, tío? Ahí, 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 ahí Ven aquí Que tengo algo para ti Ven quieto Pero no te muevas Mierda ¡Uf! Hostia, lo que hay aquí Rápido, rápido Tiro rápido Me damos tiros rápidos Y continúo ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos Tira, 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 tira Vamos a movernos Desciende, desciende Venga, venga Morí Hostias, cuidado Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Venga, bajamos Cuesta un pelín adaptarse Al control este del gancho Y demás Por lo menos a mí Que soy muy torpe Quieto Venga, hasta luego, Lucas Ahora sí Cágate Cágate, lorito Vale, venga Un problema menos Dichosos helicópteros, tío Dichosos helicópteros Vale, tenemos que destrozar Me parece que hay algún que otro cartel Efectivamente Hay algún que otro cartel Pues venga, uno menos En tres Dos Uno ¡Tasca! Como mola, de verdad Es que es brutal Es que es brutal Lo que sí que vamos a necesitar Es Hostias, cuidadito Lo que sí que vamos a necesitar Es, lo diré Munición de lanzacohetes Hostias, hostias Hostia, cuidado Cuidado, muévete Mévete 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 Hostia, muévete, tío No, 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 no No, 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 tío Que no nos alíen Con esos petardajos, tú Vale Tiene que haber algún otro cartel Por algún lado Tiene que haber algún cartel Por algún lado, eh Vale Helicóptero, helicóptero, helicóptero Venga, va A tomar por culo Venga, perfecto Causa de devastación Vale Tenemos Necesitamos Necesitamos Baja, 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 baja Rico Baja, baja Vale Tenemos que entrar aquí Sube Rico Ostras, Pedrín De verdad Cuando quieres ser el más tonto Que el copón, eh Venga Muere Muere Venga, toma por culo Joder, no tengo granadas Mierda Venga, cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde estáis? Me ha venido algo por la espalda Que lo he visto yo Venga, rápido Venga, avisad al rebelde de inmediato No dejéis que escape Venga, avisad a los rebeldes Necesitamos aliados Ahora mismo Y ya Venga, venga, venga ¿Dónde, dónde, dónde? Venga, morid, cabrones Cuidado Que estamos al lado De unos bidones explosivos Que pueden suponer Nuestra temprana muerte Venga Munición Necesito munición Tío, ¿dónde? Siempre hay un sitio con munición ¿Dónde hay? Venga Venga, muere Venga, va, 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 va Vamos a sacar la munición De estos pobres hombres Que ya no la necesitan Vale, esto nada Vale, armas, armas, armas Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Perfecto Vale De todo Perfecto, genial Vale, grande Así me gusta Así me gusta Venga, granadazo Ven aquí Tipiolín Muere Muere muriendo Muy fuertemente La situación ha empeorado Los refuerzos están en camino Uf, cuidado Morimos, morimos 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 Muévete ¡Rico! Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Venga, baja, baja, baja Venga Otro puto helicóptero, macho Me cago en sos Me cago en ¿Qué haces? Una vaca Una vaca Quita vaca Aquí la central Objetivo a un suelo No, tío Hostia, no tenemos munición Vale, vale, vale Vale, vale Es que pensaba que teníamos Muévete, muévete, muévete Uf Vamos un poquito jodidos De munición, eh Venga, 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 venga Muévete, muévete Vamos a entrar aquí Venga, vale Entra Venga Uf, a por ellos, a por ellos A por ellos Muy fuertes, muy fuertes Muy fuertes Dale fuerte, dale fuerte Venga, morid, morid, morid ¿Has subido otro? Venga Explota ¿Dónde está el...? Ahí Ven aquí ¿Dónde estás, cabrón? Ven aquí, amigo Hijo de puta Tira una granada Muero, muero Muévete Muévete Rico, muévete 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 Vale, cuidadito Al agua no, eh Al agua no Al agua no Vale, por aquí Por ahí Sube Venga, vale, vale, vale Vale, sube Engánchate, enganchate Arriba Arriba, a los tejados A los tejados Vale, cuidadito Cuidadito, arriba Mierda, arriba, tío Los están friendo Pero... Pero bien fritos, eh ¿Dónde estás? Pero si están a tomar por culo Necesito más munición Sí, tío Es que necesitamos munición Una poquita, eh Munición necesitamos una poquita Muévete, muévete, muévete Gua, chaval Venga, va, 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 va Esto es un caos, eh De verdad que es un caos Es una locura muy gorda No tenemos granadas Hostias Hostia, tío No la vi, no la vi No lo vi venir No lo vi venir No lo vi venir Muévete Muévete, muévete 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 Tenemos que entrar aquí Ven aquí Ven aquí Cabroncete Ven aquí Desgraciado Mangurrián Que eres un mangurrián ¿Dónde estás? Venga, a tomar por culo Perfecto Vale Vale, ahí tenemos una Una torre de comunicación Venga Venga, peta Explota Venga, perfecto Una menos Una menos Una menos Grande Me gusta, me gusta Vale, necesitamos Granadas Por aquí No, al otro lado Al otro lado Vale, venga Tenemos una granada Algo es algo Hostia Venga, cogemos munición Vale, lo que pasa es que no hay del lanzacohetes No hay, tío Venga, abrimos este Que nos quedaba esta puerta, tío No me había dado cuenta Que nos quedaba esta puerta Muévete Muévete Ahora Muévete 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 Rico, muévete 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 Vale, por aquí me marcaba ¿Y este hombre que hace ahí paradito? Como si no pasase nada, tío ¿Te das cuenta que está en peligro, macho? Que están lanzando aquí unos trabucazos de puta madre ¿Dónde está el cartel que nos falta? Tenemos que buscar Eh... Hay que concentrarse, eh Tenemos que buscar Sube, rico Sube Tenemos que buscar Puntos de comunicación De los altavoces Vale, allí Allí, 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 allí Perfecto, perfecto, perfecto Vale Venga, va, 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 va Vale, uno menos Y nos quedaría uno Si no me equivoco Y luego un cartel Que no sé dónde está Porque no lo veo Vale, aquí está el otro Venga, va, va, va Nos queda un cartel ¿Dónde está el cartel que falta, tío? Falta un cartel ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? Cartelito ¿Dónde estás tú tan bonito? Cartelito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cartelito? Venga, milicia Ni hostias Tomad por culo todos Por ir Informe de actividad rebelde Ir inmediatamente A estas coordenadas A ver, a ver, a ver, a ver Esto parece morto Dame esto, dame esto Por lo menos así tenemos algo Vale, ¿dónde está el cartel, tío? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cojones? Localizado al rebelde de inmediato No dejéis que escape Que no veo el cartel ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde? Vamos a centrarnos un poquito Vamos a subir más alto Unidades Constrada al rebelde Perseguidlo Venga, sube, sube, sube Rico, no, 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 no Sube aquí, sube aquí Sube aquí Sube aquí Vale, a ver si sobrevolando La zona lo encontramos Es que no veo el cartel, tío Es que el poblado es pequeñísimo Es lo que más gracia me hace, tío El poblado es pequeñísimo Ay Como se lamenta el pobre rico Cuando sufre Algún tiroteo Muévete, muévete, muévete Venga, ¿dónde está el cartel, tío? ¿Y no lo encontraré o qué? Venga, hombre No me lo puedo creer Que solo nos falta Creo que es un cartel, vamos Solo nos falta un cartel Venga, muere Mi charraco malo Vaya, hombre Vienen refuerzos A ver, vamos a subir hasta ahí arriba Es que no me puedo creer Que me falte un cartel Y no lo encuentre, ¿eh? Venga, hombre ¿Dónde está el dichoso cartel? Hostias, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Vale, venga Que lo he visto, que lo he visto Unos tiritos Venga Espera, espera, espera Sube, 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 sube Venga, tira, anda Tira Tira Es más rápido con... Pero es que no tenemos... No Vale, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está hecho Venga, ahora tenemos que dirigirnos hacia allí Hostias, cuidado Con los... Con los malvados Venga, a morir Venga, a tomar por culo ya Mangurrianes Tira Venga, rico Por aquí Sube Sube, rico Hostia, soy muy manco, ¿eh? Lo reconozco Me cuesta un huevo Hacerme con esto, ¿eh? No, 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 no Hacerme con el control del gancho A la vez que... Que uso... Eh... Lo diré Que uso el paracaídas Buf, me cuesta la vida A ver, por aquí Venga, ahora, ahora, ahora Vale, tenemos que ir hacia allí Venga, tira, tira, tira Tira Cuidado que hay un francotirador Que es el... Es el de antes Es el de antes que todavía está ahí, tío Es... Es un pesado Como hay pocos, de verdad, ¿eh? Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Que Wasa tiene un rato ¿Dónde estás, Mangurrian? ¡Da la cara! ¿Dónde estás, pitiolín? ¿Dónde estás? ¿Tenía que estar por aquí? Allí, allí, allí estáis Allí estáis Venga, toma por culo, hombre Venga, mamarla Venga, tenemos que subir allí Si no me equivoco Venga, vamos, 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 vamos Vamos, arriba, 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 rico Arriba Venga, que llegamos Mira, sube, sube Sube Aquí la central Objetivo aún suelto Encontrado Sube Va, 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 va Una reacción terrible Comenzar misión Ñam, 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 Ñam Nuestra incapacidad para proteger Manea Era previsible Será sencillo Recapturarla Pero La pérdida de Vis Electra Ese es un fracaso Que no debe quedar sin castigo Está dolido, eh ¿Verdad? No me jodas Hijo Rodríguez Ha regresado Hijo de puta Nacido en el mismo fuego En el que comenzó mi reinado El mundo pronto conocerá El alcance de mi poder Me ofrece una oportunidad Para demostrarlo Quizá un poco de motivación La ciudad de Costa del Porto Que arda Y cuando intente proteger a esos insignificantes Matar a su amigo Cada acción Conlleva una terrible reacción Y las llamas de la revolución Se volverán cenizas Como ha ocurrido siempre A lo largo de toda la historia Usad los tanques A tomar por culo Esto va a dar lo grande Qué cabrón Nos anda con chiquitas, eh Pues nos lo va a poner complicadete Qué cabrón Se ha picado, eh Se ha picado con nosotros Tú Tú has hecho esto Disparas tus armas Y juegas a la guerra Y queman nuestras casas No le hagas caso Tenemos que hacerlo No tengo elección Pero no lo olvidaré Los tanques son míos Ve a la ciudad, Mario Se los serviremos en bandeja Vale, a ver si salimos a irosol de esta Voy a la ciudad Vale, vale, vale El rebelo pagará por esto Uf Vale, vale, vale Destruye los tanques 0 de 3 Vale Y no tenemos Munición de lanzacohetes Tío ¿Dónde hay munición, tío? ¿Por qué no hay munición en ningún lado? Joder ¿Por qué? Vale Vale, tenemos que llegar Tampoco tenemos ninguna granada La verdad que es un poco caca, eh De hecho pronto Y mal Es un poco caca Este coche Pensaba que No Pero aquí No, pensaba que era un coche Pensaba que era De los que iban con torreta Pero no, tío A ver cómo coño nos apañamos Para destruir Es que así ni de coña, tío Así ni de coña Necesitamos Necesitamos munición tocha, tío Munición tocha necesitamos Pero ya Pero ya Necesitamos munición para el lanzacohetes Es que no tenemos tampoco granadas Uf, uf La vaca va a morir, eh Esta vaca va a morir Como nuestra parte es bonita Reina aparta del medio Ven aquí Venga, vuelve con los rebeldes Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, los rebeldes ya podían tener Algún arma De gran calibre, eh Como un lanzacohetes, tío Por ejemplo Si necesito un lanzacohetes Necesito munición para el lanzacohetes Ya Ya De ya Pero ya De ya, tío A ver, aquí no habrá, ¿no? Vamos a echar un vistacito rápido Por si tenemos algo por aquí Vamos a mirar por aquí Por favor, dime qué hay Dime qué hay Dime qué hay, tío Es que además Necesito munición para el lanzacohetes Tío, no podemos usar otra cosa, tío Tiene que ser eso O granadas en su defecto, tío O Poner un coche al lado Y petarlo también Que esa sería otra Pero bueno, ya nos la jugamos demasiado Ya Sería jugárnosla mucho Eso Sería jugárnosla mucho Cuidadito Muévete, muévete, muévete Muévete rico Muévete rico y sabozón Pero muévete A ver, a ver, a ver Tenemos granadas Aquí hay granadas Aquí hay granadas Por aquí hay granadas Rico, tienes que llevar con esos tanques Voy, 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 voy Voy, es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero Vale, tenemos por lo menos una granada No será suficiente Pero bueno, podemos intentarlo Hostia, tú Que esto está Muévete, muévete Muévete rico, muévete Muévete, muévete Muévete porque es que nos va a disparar el tanque Y el tanque Es muy tocho, tío El tanque Es muy tocho Granada Perfecto Otra granada Venga, nuestra Esto no lo quiero Esto ahora mismo no lo quiero Venga, destruir el tanque Venga Muévete Muévete rico Muévete, muévete Muévete rico Muévete Venga, levanta y echa tu gancho Tío, a veces es muy lento levantándose Su capacidad de reacción es Nula Nula Muévete Rico, muévete Muévete con tu jodido gancho Y mata a todos los malos Venga, venga, venga Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Ufff Joder, que mal lo voy a pasar aquí, eh Vale, nos queda hiponizar la bandera O sea, también De... Pero es que eso lo vamos a hacer luego, tío Hemos tomado el pueblo Pero no hemos... No hemos... No nos hemos hecho con él Al no izar la bandera Pero bueno, ya lo haremos Que no estoy yo ahora para tontería, ¿sabes? Muévete, muévete Ese gancho, ese gancho Ese gancho molón que tienes Tío, que pena no tener munición Para puto lanzacohetes Joder Muévete, 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 muévete Muévete Muévete, muévete A ver, es un normal Hostia, muévete, muévete, muévete Muévete, muévete rico, muévete Uff Hostia, qué mal Qué mal Qué mal lo he pasado ahí, eh Pero qué mala mente, tío De verdad Qué mala mente, de verdad Qué mala mente Gira, gira, gira Gira Tenemos que subir 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 Salta, rico Rico, salta Venga, dígale ahí el pepinazo Ahora, ahora Venga 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 Venga, peta, puto tanque, tío ¿Y no lo peta todavía? Es que no me lo creo, chaval O sea, le hemos tirado un montón de explosivos encima Y todavía no está destruido Es que no me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Dime que Este está a punto, este está a puntito Este está a puntito de caramelo Venga, explota Venga, te vas a acordar tú de rico Espera, y podemos Quiero Hostias Cuidadito, cuidadito No, 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 no Hostias, hostias Cuidado, cuidado, cuidado Muévete, muévete, muévete 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 y salta Guau, chaval Es que A ver, tío Quiero entrar aquí No puedo, tío No puedo Necesito munición para el lanzacohetes Sí o sí Necesito munición para el lanzacohetes Tío, no hay por aquí algo Algo que de verdad me sirva Que no sean chorradas Munición para el lanzacohetes Por favor Armas Pero es que aquí no nos dan para el lanzacohetes De granadas tres Venga, ni tan mal Con granadas nos apañamos Venga Y otra que vamos a coger aquí Llevamos cuatro Hostia, no lo hemos cogido ¿No podemos coger más o qué? Venga, sube Sube, 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 sube Venga Aquí, 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 aquí Venga, díale eso Explota ya Copón Es que, ¿qué son tanques? Dios, es que no lo entiendo, macho Que te estoy tirando unas granadas de puta madre Ahora, venga Uno menos Venga, vale Algo es algo Algo es algo, joder Venga, cómete esa Mamón Aunque sea así Aunque sea granadazos, tío Es que algo hay que hacer Tira Muévete Rico Concho Caben Muévete 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 Rico, rico y sabrosón Cuidado con los El alambre de espino Venga, sube Ahí te quiero ver yo Venga, dime que por aquí hay algo decente, tío Dime que hay algo decente ¿Puedo coger más granadas? Venga Granadas A saco Y a todo esto Vamos a hacer una cosa Vamos a izar la bandera Ya que estamos aquí ¿Dónde está? Vale, tenemos que ir por aquí Vale, aquí, aquí, aquí A ver si lo podemos hacer, eh Sí, sí, sí Sí nos va a dejar, sí Izar la bandera Vale, así por lo menos El pueblo lo tenemos tomado Vale, hecho Así completamos lo que sería la En mitad de una misión Pero bueno, así somos Garaje, el garaje de esta población Ya está abierto Lleva vehículos civiles al garaje Para añadirlos a tu lista De suministros rebeldes Unos de esos asentamientos liberados Y continuamos Continuamos con lo nuestro Pero vamos a hacer una cosa Antes de seguir con esta misión Misión caótica Donde las haya Intentando encontrar munición Donde sea Porque es que nos tenemos que defender Como podamos De esos dichosos y malditos tanques Lo que vamos a hacer Es tomarnos un pequeño respiro Lo vamos a dejar aquí Y seguimos acompañando a Rico En esta loca y caótica misión En el próximo vídeo Gracias por estar al otro lado